la entrevista estelar en el día de hoy yo estoy muy bien acompañada de una pastora ella es primero pastora también es licenciada en educación pero también es psicóloga estoy hablando acerca de la licenciada cristina de los santos en el día de hoy yo les doy la bienvenida a su programa justo a tiempo no lo habíamos tenido por acá pero gloria a dios que ya usted llegó aquí y déjeme decirle que el que viene una vez vuelve amén bendiciones a usted que gusto de verdad que me siento honrada y privilegiada de poder estar aquí justo a tiempo eso es así porque llegó justo a tiempo justo a tiempo creo que sí que llegue justo a tiempo desde ya declaramos en el nombre de jesús que todo lo que vayamos a compartir va a ser de bendición para cada vida que nos esté viendo y que nos esté escuchando eso es así y en el día de hoy señores vamos a hablar con ella acerca de lo que es la compra compulsiva mi comadre cuando se anunció este tema dijo o dales como que le picó este tema de verdad a veces uno como que tiene ciertas debilidades pero en el día de hoy vamos a hablar acerca de esto pastora y para iniciar cuál es la diferencia entre una compra planificada y una compra compulsiva lo que pasa es que cuando la gente son compradores compulsivo hay que ver que no es una compra planificada y es el ejemplo de una mujer que entra al supermercado a comprar un pollo pero va entrando por el pasillo de los especiales y cuando va entrando comienza a comprar de todo y cuando paga en la caja se recuerda que fue por un pollo entonces es una condición especial y lo primero de verdad es que compradores compulsivo se aplica a personas que actúan por impulso por un impulso fuerte que no pueden controlar y además de eso los compradores compulsivo ya se pueden ubicar en un grupo de personas que padecen trastornos de la personalidad ya no es simplemente que es una persona hay que le gusta comprar mucho no 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 es que después que tienen cierto tiempo haciendo lo mismo ya se convierte en un trastorno ya se convierte en un hábito y en muchas de las personas se convierte en una adicción entonces esa es la diferencia la diferencia es que el que compra planificado compra por necesidad pero el que compra compulsivamente no compra por necesidad ni por planificación sino porque tiene otros vacíos tiene situaciones en su vida que le llevan a llenarse por un momento a satisfacerse por un momento por el hecho de realizar muchas cosas entonces ya por lo que usted me ha dicho pastora podría considerarse entonces el estado de un comprador compulsivo como una patología una enfermedad se puede considerar así porque cuando lo estudiamos nos encontramos que la característica son muy similares a personas que padecen trastornos de la personalidad por lo regular esas personas que compran y compran algo le hace falta en lo emocional en lo espiritual en lo familiar están tratando de llenar vacíos que tenían que llenarlo con otras cosas y no lo han podido llenar por falta de identidad por falta de identidad gentes que no saben quienes son que otros le han dicho tantas cosas negativas y que su mente su computadora lo ha grabado ahí han creído todo eso pero nunca se han parado y han dicho quien realmente soy cual es mi identidad al tener tantos vacíos la gente compra y eso se convierte en una adicción y las adicciones requieren de un tratamiento terapéutico entonces en este caso realmente esto se puede considerar como una patología tú puedes recibir en el consultorio una pareja con problemas y cuando vamos hablando y analizando va saliendo que realmente hay problemas de compras compulsivas entonces es importante que se le preste atención a esto porque no es solo ser comprador compulsivo la compra compulsiva te lleva a ti a vivir una vida endeudado a vivir una vida vacío a llenar tus expectativas por un momento muy corto pero una vez que compras comienzas a sentirte culpable comienzas a sentirte vacío y ese trastorno ese trastorno tiene mucho que ver con otro trastorno que lo llamamos los acumuladores los acumuladores siempre son compradores compulsivos no siempre los compradores compulsivos son acumuladores debido al medio, debido a las personas que están a su alrededor pero si los acumuladores padecen también de ser compradores compulsivos compran y compran y acumulan hasta tal forma que no tienen ni siquiera espacio para disfrutar eso es así ¿puede una persona presentar este comportamiento ocasionalmente o de continuo? bueno, así como hay personas que se deprimen por épocas por ejemplo, hay muchas personas que en esta época de navidad se deprimen se deprimen y muchas de ellas tú te encuentras en las tiendas con muchas personas depresivas comprando y creen que la depresión que la situación que tienen la van a solucionar comprando pero realmente ese es un problema que no se soluciona comprando hay que buscar realmente que le lleva a comprar es más frecuente encontrar compradoras compulsivas o esto se da también en el sexo masculino pero usted me va a contestar esto después de una pequeña pausa y luego regresamos si usted acaba de sintonizarnos estamos en su programa justo a tiempo en la entrevista estelar conversando con la licenciada cristiana de los santos acerca de compradores compulsivos antes de irnos a la pausa dejamos una pregunta si se ve más esto de compradoras compulsivas y es más frecuente encontrarlo en mujeres que en hombres si según algunos estudios que se han realizado se ha llegado a la conclusión de que un 80% de las personas que padecen el TCC se llama trastorno compra compulsivo TCC lo padece alrededor de un 80% las mujeres tanto pastora y un 20% los hombres si nosotros miramos nos damos cuenta nosotras las mujeres que tenemos esposo que entramos al supermercado y hay de toda clase de mercancía y ellos van directo a comprar lo que ellos planificaron comprar un zapato una correa una camisa si ellos no van a ver una florecita que está a este lado no se van a detener a mirar nada más que no sea lo que ellos planificaron comprar ay pastora pero es que uno ve tantos zapatos lindos y cosas así nosotros por lo regular lo vemos pero fíjese algo estamos en el caso de la compra compulsiva nosotros vamos a la tienda y muchas personas dicen traje esto porque estaba en especial no porque lo necesitaba no porque lo necesitaba ahora la pregunta es antes de ir a la tienda planificaste comprar lo que estaba en especial o fuiste a comprar artículos específicos entonces por ahí nosotros tenemos que trabajar a veces decimos compré esta toalla que va que en su precio real cuesta 500 pesos pero está a 200 wow un especial muy bueno pero lo importante es que siempre vamos a encontrar especiales siempre habrá un renglón en donde habrá especiales pero no siempre tendremos el dinero para suplir todas las necesidades si compramos cosas que no hemos planificado en otra palabra nosotros tenemos que aprender a comprar bajo una planificación si no planificamos vamos a llegar a ser personas endeudadas y al final vamos a tener mucha muchos artículos que realmente no necesitamos pero vamos a carecer de lo que si son necesarios para nosotros pastora como afecta este comportamiento a la economía de la familia afecta en diferentes maneras cuando una familia se planifica cuando hace un proyecto para una inversión la familia está basada debe estar debe trabajar en un presupuesto cuando se trabaja con un presupuesto se trabaja por inversión entonces cuando nos salimos del presupuesto que tenemos de compra que ya hemos planificado con el esposo con los hijos esto nos altera la economía es el ejemplo de nosotras las mujeres dominicanas pasa el tocinero y compramos el tocino lo tomamos porque el sábado el tocinero va a pasar a buscarlo pasa un hombre con unas lámparas también nos dan un cartoncito de la lámpara pero pasa otra persona vendiendo unos espejos y unas flores y también nos dan un cartoncito de eso al final el sábado cuando cobramos estamos sobregiradas estamos sobregirados por eso es importante que no dejemos que las compras compulsivas afecten nuestra familia sino que nos organicemos y vivamos una vida de esa área financiera basada en un presupuesto pero más que eso es importante que las personas que sentándose y hablando hablándose ellas mismas auto hablándose no logran liberarse de las compras compulsivas es recomendable entonces que pasen por un proceso terapéutico recordando lo que dice en filipense por nada estén afanos las compras compulsivas tienen que ver con el afán tienen que ver con que las emociones no estén estables tienen que ver con la autoestima tienen que ver con que las personas no sepa quién es esté distorsionado en su concepto de identidad y entonces lo quiera llenar comprando y manteniéndose en las tiendas todo el tiempo ¿qué podemos hacer si descubrimos que somos compradores convulsivos? ¿y hay algún tratamiento para esto? sí hay un tratamiento terapéutico para esto que los especialistas nosotros los psicólogos podemos trabajar también puede trabajarlo un pastor que tenga dominio sobre consejería pastoral o puede trabajarlo alguna otra persona que trabaje de cerca en la comunidad donde esa persona viva pero lo primero que tiene que tiene que hacer esa persona es sentarse y preguntarse me llena en una totalidad el yo desperdiciar mi tiempo comprando porque a veces nada más pensamos en el dinero pero por ejemplo hay gente que compran y tienen mucho dinero que no hayan que hacer con él y son también compradoras y compradores compulsivos ahora lo importante es sentarse y auto evaluarse comprar a mí me llena hay gente que se pasa una mañana en la tienda otros se pasan un día un tiempo precioso que pudieran leer un libro que pueden ver un programa importante que se lo pueden dedicar a la familia entonces lo primero es auto evaluarse si al final tú trabajando contigo misma tú trabajando contigo mismo no logras dejar de comprar compulsivamente entonces necesitas ayuda y de verdad la gente comienza a sanarse cuando puede decir yo necesito ayuda yo necesito cambiar esta situación en mí pastora hemos llegado a la parte final pero antes yo quiero que usted aproveche este momento y a todas esas personas que nos están viendo usted le aconseje que pueden hacer en este tiempo que cuando empezamos el programa decíamos que muchas personas se vuelven locos comprando se olvidan que por ahí viene el mes de enero démele un consejo antes de irnos es importante que sepamos que este es un tiempo de paz es un tiempo de tranquilidad es un tiempo de reflexión y para estar en comunión con Dios y compartir con nuestros seres queridos no es un tiempo que nos traiga como consecuencia endeudarnos los economistas han considerado a enero como un mes de tormento en el área económica pero tú hoy puedes salirte de ese montón no tienes por qué gastar más de lo que han planificado como familia al contrario aprovecha este tiempo y ahora que se consigue el doble que el dinero fluye aprovechalo para invertir si tienes que realizar algo en la casa realízalo si tienen que comprar algo de acuerdo en la familia pueden comprarlo pero es importante que entendamos que no es un mes para consumir consumir y endeudarnos pasado diciembre viene el mes de enero y las personas con quienes hayamos incluido en compromisos económicos van a comenzar a cobrarnos y ahí vamos a comenzar a sentirnos mal e incómodo pero es un tiempo que nosotros debemos aprovecharlo para sacar de él lo mejor así es que no comience a comprar y a comprar y a comprar sino detente y solo compra lo que hayas planificado no permitas que la compulsión no permita que la desesperación que la competencia que compre porque ve que el otro está adquiriendo te lleve a que después tenga que deprimirte que desesperarte y que no saber de donde lo va a conseguir y quiero finalizar diciendo especialmente a las mujeres que los hombres muchas veces nosotros hacemos mucho compromiso pero los hombres no dan para tener mucho compromiso ni mucho lío y eso lo que hace es que los hace a los hombres no ser funcionar en lo sexual no ser funcional en lo en lo espiritual no ser funcionar en lo laboral así es que vamos a hacer las cosas correctas y vamos a comprar lo que de verdad podamos comprar esto nos va a permitir que enero sea un tiempo de paz y un tiempo de mucha bendición empieza a enero como un mes de bendición un mes de primicia bendiciones para todos y todas pastora muchas gracias por estar con nosotros yo sé que todos los que han visto este espacio han quedado edificados y ya saben que tienen que planificarse en este mes señores y ustedes no se muevan porque por ahí está Norbert Time por ahí está Yudelki de Baez por ahí está Pablo Roeris así que usted no se mueva porque seguimos justo a tiempo